la historia se escribió así 29 de febrero de 1844 concluye rendición de los haitianos ante los independentistas un día como hoy en 1844 las tropas haitianas comandadas por el general desgros completaron su capitulación ante las fuerzas dominicanas entregando todo el arsenal de que disponían la retirada de los soldados haitianos de santo domingo se debió en parte a la mediación del cónsul francés eustache de saint denis los haitianos se retiraron de la capital pero la amenaza no había cesado sería preciso de muchas batallas y mucha sangre para preservar la nacionalidad conquistada frente a un enemigo que había sido humillado un día como hoy eso sucedió hace ya mucho tiempo pero para que no se olvide lo recordamos un día como hoy porque la historia se escribió así